Ante las diversas actividades de carácter religioso y turístico en el departamento durante la Semana Santa, el gobierno departamental adoptó medidas especiales que buscan garantizar la protección de propios y visitantes. Semana Santa es una época de mucho movimiento de personas, donde tenemos especialmente el riesgo de alimentación que será cubierto por la Unidad de Ejecutores de Sanamiento. Tenemos un plan de emergencias y desastres con la Oficina de Gestión de Riesgo y tenemos la alerta verde de los hospitales del departamento. La red hospitalaria y el centro regulador de urgencias estarán atentos las 24 horas del día. Estarán listos para la atención a un número mayor de personas, es posible dificultades por el sol, por los alimentos y como va a haber aglomeraciones, podría presentarse cualquier evento de fuerza mayor que nos veríamos obligados a atender. Del plan de contingencia hacen parte 53 hospitales en los 41 municipios y el distrito de Buenaventura, así como las direcciones locales de salud. En los municipios la puerta de entrada siempre serán los hospitales de los entes municipales y en Cali hay hospitales de nivel 1, de nivel 2 y el hospital universitario, que es la última posibilidad en la referencia de pacientes. La Secretaría de Salud Departamental recomendó a los ciudadanos adoptar medidas de autoprotección para evitar contratiempos con su salud en los días santos.